Muy buenas tardes. Catalina Rodríguez López, soy coordinadora del Grupo Ambiental Institucional Ola Verde. En el tirado, coordinadora del Grupo Ola Verde. Si nos van a explicar esa actividad, ¿de qué es, de qué trata y en marco de qué? Esta actividad se organiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, que fue el 22 de abril. Y bueno, dentro de las actividades que hacemos como Grupo Ambiental Ola Verde para promover la cultura de responsabilidad ambiental, cada mes organizamos una actividad representativa que coincida con una efemérides ambiental y en este caso, la fecha más importante en el mes de abril es justamente la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, un evento que desde la ONU se promueve y el lema de este año es invertir en nuestro planeta. Entonces, la intención del evento justamente es seguir promoviendo, difundiendo esta cultura de responsabilidad y conocimiento a favor de nuestro planeta, a favor de nuestro medio ambiente. ¿Las actividades que realicen, cuáles son? ¿En el evento? Ok, pues bueno, en el evento consiste más que nada de cuatro stands. Es un stand principal del Día de la Tierra, el segundo stand que es de nuestro Grupo Ola Verde, que ahí explicamos un poco de lo que se trata el grupo, de lo que hacemos. El cuarto stand sería el stand del agua, que más que nada buscamos concientizar a las personas externas al tecnológico y a los mismos estudiantes sobre el cuidado del agua. Y el cuarto stand es acerca sobre el reciclaje. Y pues más que nada este evento se buscó con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la Tierra, que fue el pasado 22 de abril, el día sábado. Que más que nada este es un festival de canto, que vamos a tener una intervención de varios grupos, de diferentes rubros, diferentes ritmos de música, diferentes estilos. Y también vamos a tener una participación del Grupo de Ballet Fotórico del Tecnológico de Clima. Tenemos una muy buena participación, ¿no? Sí, de hecho estamos muy agradecidos con nuestra institución por difundir este evento, particularmente con las diferentes carreras, sobre todo el turno vespertino. Los docentes que están apoyando con traer a sus grupos para promover este tipo de conocimiento. Y bueno, el evento medular es justamente Cantando a la Madre Tierra. Y lo que queremos hacer es tener unos minutos de reflexión, unos minutos de honrar a nuestra Madre Tierra a través de la música. Y más que lo que buscamos es justamente aprender también a escuchar a la Madre Tierra, ¿no? Entonces el evento musical se va a llevar a cabo a partir de las 6 de la tarde. Contamos con la participación de grupos, los grupos musicales de nuestra institución, el ballet folclórico, el grupo de música versátil. Pero también tenemos invitados externos como es el cantautor, el trovador René Hernández Corona. También tenemos el grupo de Enloc y tenemos el solista antigua. Y nos sentimos muy orgullosos porque dos de estos participantes externos son egresados de aquí del Tecnológico de Colima, de la carrera de Ingeniería Ambiental y que además formaron parte del grupo coordinador de Ola Verde. Entonces están regresando a su alma mater a seguir promoviendo esta cultura ambiental. Sin lugar a duda, sí. Mucha participación estudiantil, que es lo que se trata. La esencia de nuestras instituciones justamente son los estudiantes y entonces el 90% de la población tecnológica son los estudiantes. Entonces necesitamos conectar con ellos, necesitamos motivarlos, necesitamos promover con ellos la importancia de trabajar desde nuestro entorno más cercano, que es nuestro hogar y nuestra institución educativa, a favor de nuestro planeta. Entonces, sin lugar a dudas, el hecho de que haya esta gran participación de los estudiantes pues es un buen indicio de que vamos por un camino y de que vamos a seguir promoviendo la cultura de responsabilidad ambiental dentro de nuestro Instituto Tecnológico de Colima. ¿Ola Verde seguirá trabajando? ¿Seguirá estas acciones con el Tecnológico de Colima? Sí, claro que sí. Ola Verde es un grupo ambiental estudiantil. Tiene ya 13 años de haberse conformado. Tenemos 10 generaciones de estudiantes que lo representan y bueno, tenemos actualmente la generación 10 y vamos a seguir impulsando con todo el respeto y cuidado a nuestro medio ambiente. ¿Algún mensaje final? Nada más recordar lo que comentaba la maestra, que es escuchar a la tierra, pero más hablamos de una acción, es un sentimiento. Queremos que la gente conecte con la tierra, que la gente sienta la tierra, que la gente se dé cuenta de que la tierra necesita un gran cambio y que el cambio empieza por nosotros y que cada acción cuenta, porque yo siempre he sido fiel seguidor de la frase que pequeñas acciones unidas generan grandes cambios. Pues yo creo que ya lo dijo claramente el estudiante, aquí lo importante es sumar esfuerzos para multiplicar resultados. Entonces, en el Tecnológico de Colima, desde hace varios años estamos trabajando justamente en todo ello y trabajamos de manera conjunta para permear la cultura ambiental a favor de nuestro planeta en el Tecnológico de Colima. Gracias. Gracias a ustedes.